Música Nuevamente amigos, bienvenidos a Puntada y Punto, soy Juliana Suárez Hoy vamos a realizar un sencillo corazón en password para San Valentín Nuestros materiales como siempre serán tela de algodón Vamos a utilizar un mat, una regla rectangular, una regla cuadrada si la tienen Y nuestro cortador circular o cúter Para la base de nuestro corazón vamos a utilizar un solo cuadrado de 5x5 y 4 cuadrados de 2x2 Y para el corazón vamos a utilizar un solo cuadrado de 5x5, estos dos tienen la misma medida Y dos rectángulos de 4,5x3,5 Vamos a comenzar tomando uno de nuestros cuadrados de 5x5, el que queramos Para poder marcar la diagonal Como lo que vamos a realizar es un triángulo de cuadrado perfecto Recuerden utilizar la diagonal de 45 grados de su regla Yo siempre apoyo mi diagonal de 45 sobre una de las esquinas de la tela Mírenla Y sé que mi cuadrado está perfecto porque me coincide diagonal y esquina con esquina Voy a marcar una sola diagonal Tomo mi otro cuadrado de 5x5, los enfrento Que me queden súper bien Y vamos a coser Voy a coser al cuarto de la diagonal y al cuarto de la diagonal Estamos cosiendo al cuarto de pulgada de la línea hacia afuera Paro, giro Y hago lo mismo Al cuarto de pulgada de la línea hacia afuera Si cala no lo permite, seguimos trabajando Vamos a cortar la línea que marcamos Siempre es bueno apoyar la diagonal de 45 Porque así siempre estoy segura que estoy bien Y sencillamente voy a cortar la línea trazada Ya tengo mis dos triángulos de cuadrados perfectos Vamos a planchar Recuerden, plancho costura, acuesto costura Tendríamos la punta de nuestro corazón Solo cortar las orejitas de perro no es suficiente Vamos a rectificar Como tenía 5 pulgadas Lo cosimos usando las diagonales Quedaron cuadrados de 4,5 por 4,5 Esta regla mide 4,5 Sencillamente voy a poner la diagonal sobre la diagonal Que me quede esquina con esquina Y rectifico Corto este lado Y de una vez corto este lado Giro Giro Vuelvo y pongo mi regla Esquina con esquina Y rectifico Ya me quedo de 4,5 por 4,5 Si solo tienen una regla rectangular Lo hacemos igual de fácil Nos paramos sobre el ángulo de 45 grados Ese ángulo lo voy a poner sobre mi línea Y sé que mide 4,5 Estoy en mi línea Y estoy sobre los 4,5 Una, dos, tres, cuatro Y media pulgadas ¿Qué pasa? Que me toca dar más giros Pero es igual de sencillo Ya rectifiqué un lado Giro el mat Si no tengo mat giratorio Ni giro la tela Vuelvo y me paro Sobre mi ángulo de 45 grados Aquí ya estoy derecho Porque ya lo rectifiqué Aquí ya estoy en 4,5 Estoy perfecta Sobre mi línea de 45 Rectifico Vuelvo y giro Como les digo Eso no siempre Necesitamos más giratorios Son más fáciles Pero con lo mismo Podemos hacer todo Me paro sobre mi ángulo Me paro sobre los 4,5 Y quito mi orejita Igual tengo dos cuadrados De 4,5 por 4,5 Perfectos Ahora tomo los cuatro cuadrados Del color base Que tengo De 2 por 2 pulgadas Y por el revés Les voy a marcar La diagonal De 45 grados Ahora tomo Mis dos rectángulos De 3,5 Por 4,5 pulgadas Y los cuatro cuadrados A los que le marqué La diagonal Que serían Las esquinas de mi corazón Para ponerlas Voy a poner Esquina Con esquina Traten de acomodarlo Lo mejor posible Para que nos quede Muy bien hecho Y voy a coser Justo Sobre la línea Vamos a coser Bien Por la línea Marcada Ahora voy a cortar Al cuarto de costura Hacia afuera Pongo mi regla Pongo mi regla Que la línea Del cuarto de costura Está en la costura Y corto Esta es la parte Que voy a planchar Y a doblar Hago lo mismo Con los dos lados Ya nos quedó Así Plancho costura Y acuesto costura Tenemos que tener presente Que una de las costuras Quede al lado contrario ¿Por qué? Porque yo voy a unir Estas dos piezas Las enfrento Y me va a quedar Una costura para un lado Una costura para el otro Aquí ya voy a coser Aquí ya nos queda Esta esquina Del corazón Perfecta Ahora unimos Los dos triángulos Perfectos Que teníamos Ya estamos listos Para unir Nuestro corazón Recuerden Una costura Plancha para un lado Otra Para el otro Para poder Que queden Encontradas Una para allá Una para acá Ya tenemos Nuestro corazón listo Vamos a plancharlo Venimos acá Esta devuelve Un poquito Para que quede fácil Planchar Esta para allá Esta para acá Espero les haya gustado No olviden hacer Composiciones No le tengan miedo Al color No olvidemos lo importante Del poder de las palabras Decirte quiero Decirte amo A todos los que nos siguen A todos nuestros alumnos Los llevo en el corazón Feliz día de San Valentín 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 Feliz día de San Valentín